¿Por qué es importante el debate centralismo-federalismo? Les presento, por si lo reconocen, al profesor Cristina Corbarra, al profesor Silo Roldán, a Daniel Toro y a David Blanco. Les anuncio de una vez nuestro tercero y último diálogo con sentido del semestre, que será el 19 de noviembre y será sobre el saber absoluto en Chile. Entonces, bienvenidos profesores, estudiantes, profesores, estudiantes, estudiantes, mujeres, estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Ángela. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Este programa particular de diálogo con sentido tiene un formato distinto y yo quiero agradecer que nos haya permitido llevar a cabo ese formato distinto. Este, digamos, esta reunión con este formato obedece lo siguiente. Desde hace unos tres semestres venimos adelantando un, digamos, lo hace como un grupo, una asignatura, pero que en realidad ha devenido un grupo de estudio muy amigable y sumamente interesante sobre el problema del federalismo. Este, digamos, está inscrito en el campo de la filosofía política y decidimos escoger un tema muy aterrizado y concreto que era inelitivo. Nuestro primer seminario tuvo que ver con el concepto de federalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro segundo seminario tuvo que ver con el problema del federalismo durante el periodo llamado la patria hubo, o por otros historiadores más de negros, llamado la primera república. Nuestro tercer seminario en curso tiene que ver con un estudio comparado de la discusión federalista en la Nueva Granada con la discusión federalista en la Argentina. Con esos antecedentes y teniendo siempre presente algo que es intentar hacer unos seminarios en los cuales lo principal no sea ni mucho menos el resultado que se entrega a un profesor, sino que sea más bien un esfuerzo de elaboración de un texto que se pueda presentar a una comunidad científica y académica más amplia. Entonces, digo, teniendo en mente esto, tenemos esta modalidad del programa en la cual participa Silvio Roldán, que fue profesor y ha estado tratando en este experimento sobre el federalismo, y dos estudiantes de la maestría muy comozos con el tema, yo iba a decir muy destacados, pero de pronto otros estudiantes se pongan celosos, son todos muy destacados, pero si digo que son muy comozos, nadie les va a negar eso, y entonces tenemos este experimento que compartimos con mucho gusto con ustedes. El tema que vamos a examinar, y yo les voy a pedir a los participantes que sean bastante estrictos con el tiempo que hemos acordado, el tema que vamos a tratar en primera instancia será, lo que podemos resumir en la pregunta, ¿por qué es importante la disputa federalismo-centralismo en el siglo XIX colombiano? Voy a darle la palabra a David, David Blanco, David, ¿por qué eso? Sí, la pregunta que nos convoca hoy es, ¿por qué es filosóficamente importante el debate entre federalismo y centralismo en el siglo XIX colombiano? Y de pronto, la pregunta que deberíamos formular es, ¿por qué en una maestría en filosofía o por qué en los que estudiamos filosofía debemos preocuparnos por ese tema? Y yo creo que podemos decir un par de cosas, y es la primera, que en la discusión hay un montón de nociones o conceptos que requieren de cierta planificación, hay unas ambigüedades, unas confusiones entre los conceptos que están en juego, particularmente lo que es federalismo, lo que es centralismo, y lo que es confederalismo. Entonces creo que una primera razón para que los filósofos se ocupen de estos temas es intentar ayudar a esclarecer estas tres nociones que están en juego. Y lo segundo, es que creo que en esa discusión se juegan una serie de aspectos o cuestiones que son importantes para debatir o intentar proponer soluciones sobre problemas concretos de Colombia, sobre problemas que aún están pendientes de solución. Yo creo que en esas dos razones uno podría decir, sí, es necesario, sería muy fructífero que desde la filosofía se piense en este tipo de cuestiones. Y en esa línea creo que el primer ejercicio que podríamos hacer es precisamente intentar una caracterización conceptual de las nociones que están en juego acá. Y a mí me gustaría proponer al menos cuatro criterios para intentar definir lo que sería el federalismo. Y esos cuatro criterios serían básicamente la idea de un poder central, es decir, el federalismo implica la existencia de un poder central con unas competencias limitadas, la idea de autonomías o gobiernos locales o de Estado que participan de esa federación, y eso implica que debe haber una coordinación, una organización entre ese poder central y los poderes estatales o locales que hacen parte de la federación. Y ahí tendríamos al menos dos razones que yo consideraría formales, es decir, ahí porque responden básicamente al tipo de organización política-administrativa del Estado. Y uno podría robustecer esa idea del federalismo incluyéndole dos criterios o dos elementos más, como son la idea de separación de poderes y sistema de pesos y contrapesos, y la idea de la representación o la democracia representativa. Entonces, ahí estaríamos ante una noción más fuerte de federalismo, en la medida en que no solo se trata de una cuestión meramente organizativa, sino de los pilares o los principios básicos de una forma de gobierno. Y así lo pensó Madison en el federalista desde un principio, entonces uno podría decir, bueno, hay al menos dos nociones de federalismo, una débil o una formal, que sería esa que responde a preguntas de tipo administrativo, de tipo organizacional, y una noción más fuerte, más robusta de federalismo, que incluye además unos principios de gobierno que son fundamentales para pensar un sistema federal. Entonces, ahí tendríamos la idea de pesos y contrapesos y la idea de una democracia representativa. Entonces, a partir de ahí uno se puede preguntar cuál es la diferencia con el centralismo y cuál es la diferencia con el federalismo. Y aquí yo asumo una postura que de pronto puede ser problemática y que no compartan algunos de los compañeros de la mesa, y es que la diferencia entre esas tres nociones es de grado. Desde mi perspectiva particular, esa es de grado, y así lo entendieron varios de nuestros autores en el siglo XIX, como el federalismo en un extremo, digamos el federalismo en el centro, y el centralismo en un extremo, y el confederalismo en el otro extremo. Entonces, uno va ubicando ahí, digamos, un mapa que nos puede servir para comprender las nociones. Entonces, uno diría que el centralismo exacerba el poder central y concentra todas las facultades del gobierno en una institución o en un poder central y por esa vía elimina o reduce a su mínima expresión los poderes locales o las formas de autogobierno de los estados, de las regiones o de las provincias. Y el confederalismo, al contrario, lo que hace es disminuir o reducir esta vez a su mínima expresión, pero el poder central, no sé si ahí lo estoy haciendo entender, entonces, o sea, en las tres nociones tenemos la idea de un poder central, pero va adquiriendo diversas formas y modificó o diversos poderes o diversos acentos. Entonces, uno con esa caracterización provisional de los conceptos de juego podría abordar ciertos debates del siglo XIX. Y en mi caso particular, yo estoy trabajando sobre la hipótesis de cómo debemos entender a Nariño, a Antonio Nariño, y las propuestas que hizo durante los debates de la Primera República. Y ahí la tesis tradicional ha sido la que nos han vendido a Nariño como un centralista. Y la intuición, o la hipótesis que estoy intentando rastrear es la de Nariño como un federalista con base en los cuatro criterios que acabo de mencionar. Y aquí, digamos, las razones, hay una posición de ciertos historiadores que dicen como Nariño fue en 1812 un centralista y fue en 1821 un federalista. Y yo lo que creo es que se puede decir, o se puede justificar que Nariño siempre fue un federalista y para ello habría que revisar diversos documentos antes del proyecto constitucional que presentó Nariño al Congreso de Cucuta, que es básicamente el que genera perpilidad a los historiadores. Una vez se afirma que Nariño es un centralista y uno revisa ciertos documentos, en especial este proyecto de constitución, y la pregunta que surge es ¿por qué Nariño cambió su posición? Y lo que yo creo es que no ha cambiado su posición, ha sido constante o ha sido persistente con la idea de un federalismo. Y eso implicaría, digamos, cierta revisión del pensamiento de Nariño y la revisión de ciertas tesis que, digamos, son las tesis históricas con las que hemos aprendido la historia de Colombia, básicamente. Entonces, yo creo que el debate, en ese sentido, merece que nosotros, desde la filosofía, nos acerquemos a él para intentar esclarecer o aportar razones para ver el debate desde otras perspectivas. Yo creo que con eso, digamos, adelantar una de las, al menos, alguna de las razones por las que creo que el debate merece ser discutido a nivel de la profesión. Muchas gracias, David. Muchas gracias por su actualidad. Vamos a pedirle al profesor Tiro que haga ahora su intervención. Tiro. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias al curso que hemos hecho con estos distinguidos compañeros. porque por primera vez en la Universidad Nacional hay un curso secuencial sobre un tema específico de aplicación de la filosofía política a un Estado como el Estado nuestro. La primera aclaración, creo que estoy de acuerdo, David ha dado un punto fundamental, es por qué es tan ambiguo el significado y hay que aclarar en qué sentido se habla de federalismo y de centralismo. Y es muy ambiguo porque se puede aplicar tanto a la sociedad civil, al Estado y a lo que se llama la nación. Es decir, el término federalismo y centralismo puede dar lugar a la organización política de un Estado, ya sea un Estado o nación, puede dar lugar a la organización de una sociedad puramente civil, específicamente, por ejemplo, se puede volver el federalismo unísimo de una sociedad entera, en el caso americano, o puede ser el federalismo aplicado solamente a la línea de federación, ya no en un Estado, sino en un territorio específico, por ejemplo, como se desarrolló en sus comienzos en la Europa Central. Creo que, si nosotros nos ponemos de acuerdo en que el problema es más bien las características que yo digo, David, autonomías, fuerzas de federación y confederación, podemos decir una tipología, hay tres tipos de Estado, o los completamente unitarios, o los completamente federados, o una mezcla de centralismo y federalismo en el que el valor unitario está, digamos, formado, recortado por autonomías locales. esas son las tres variantes fundamentales. La pregunta que me parece que es relevante la que formulamos con el profesor Rizimano, es por qué este es un problema fundamental para la organización de los Estados. y el primero que acude a dar una importancia a eso es un señor que se llama Norber Elías en un libro muy bello que se llama La sociedad de los individuos y en una cita que me permito simplemente mostrar la parte fundamental de esa cita, él dice ¿por qué la continua pugna entre los Estados centrales y los federales? ¿por qué se lucha por una larga y victoriosa monopolio del poder contra el establecimiento federal? ¿por qué el ocupamiento de posiciones centrales y las posiciones centrífugas se corresponde con posiciones centrípetas? ¿qué significa entonces que siempre cualquier sociedad humana tiene que optar entre una organización central o una organización federal? y dice cualquiera que se encuentre en una sociedad civil todos los que han sido llevados a la división de poderes centrales se verán en muerto siempre esta tensión ya que nadie puede superar las tensiones internas de un territorio como las tensiones externas de un Estado tanto si se trata como en la época de Jefferson y Hamilton de las grandes personalidades patrióticas americanas como si se tratara de los revolucionarios franceses a esto les corresponde con particularidad intensidad intereses centrífugos y a nosotros a los estadistas americanos se debe el que los intereses centífugos hayan tardado más que en Europa empezar sobre el desarrollo de la división funcional ninguna persona por grande que sea puede escapar a esta ley propia del periodo humano todo hombre en un Estado tiene que escoger según su talla su margen de acción su definición estatal es decir fíjense que Elías que es un gran historiador sociólogo otro filósofo es quizás el tipo más objetivo que ha encontrado en las ciencias históricas en esta época y se llama manera muy clara es importante para cualquier sociedad el tener una actitud hacia centrífuga o centríputa porque hasta el mismo individuo está dividido entre esas tendencias y máximo las tres formas de organización de los hombres el territorio la nación y el Estado y él empieza mostrando entonces que a nivel universal hay una característica desde los griegos para acá nadie puede escapar a agruparse en forma centrífuga o perdón centrípeta o alguien acero centrífugo siempre hablar de esas dos tendencias la segunda para resumir la segunda razón que me parece fundamental por lo que este debate no se puede odiar es la importancia para el Estado moderno la razón de Estado ustedes saben perfectamente que el Estado moderno nace con Machiavelli y con Hobbes en el siglo XVI y XVII en el Relacionario y ambos hablan el uno desde el punto de vista más absolutista y el otro desde el punto de vista más de lo que podríamos llamar la democracia Machiavelli que ha sido abusado de ser el filósofo más totalitario es sin embargo quien ha decidido en la mejor de sus obras los discursos de la edad de Tito Livio no el príncipe que la forma más adecuada depende de la organización del conflicto que exista entre las clases sociales los grupos de poder en cada sociedad y dice por ejemplo que en Roma la grandeza de Roma se debe a que pudo utilizar la parte más tiraplera y en la lucha contra el poder central digamos la nobleza y como entre ellos se dio una lucha positiva como cada uno de sus poderes tanto el popolo graso el popolo minuto como el gran príncipe cada uno tuvo una fase de poder y las grandes constituciones romanas nombraban tribunales populares tribunales senatoriales y el gran emperador y cada uno de ellos tenía una fracción de poder bien esa es la segunda razón la razón de estado moderna nace fundamentalmente dividida entre los maquiavéricos como Hobbes como el propio Nicolás o los pobesianos y russonianos como los contractualistas que dicen que no es que exista una tendencia tentrífuga o de trípeta natural sino que eso depende de un pacto rousseau el gran rousseau dice en el contrato que la federación no es más que un modo de ser de una nación que depende de una forma de administración no solamente de la administración política sino que es la forma fundamental de organización territorial administrativa que se da una nación y un estado y la tercera razón que me parece fundamental para este debate es como entre nosotros el estado nación nació preñado de esa contradicción entre lo que se llamó en la patria boba una lucha por autonomías locales y regionales que se desarrollaron paralelamente a los centralismos en los cuales Nariño como decía muy bien David encabeza la lucha contra los llamados federalistas que son que llegan a la guerra civil pidiendo casi que constituciones locales aquí hubo constituciones desde Mariquita hasta Cartagena pasando por el socorro y llegando a la capital cada una de las regiones tuvo una constitución quizás el país más rico en constituciones desde 1810 hasta acá es nuestra nación un experimento increíble donde lo primero que hacían los estados locales era darse una constitución los unos queriendo imitar al modelo norteamericano los otros con un influjo mayor de la ilustración francesa y los otros copiando esa lucha que se daba entre los monárquicos y los republicanos en España por lo tanto se fue asimilando en tres periodos esa lucha la primera la independencia la proclamación inicial desde las conjuntas llamadas locales que aprovecharon la crisis española la invasión napoleónica para declarar la independencia unos de una manera radical narino otros de una manera mediada pidiendo representación de los criollos en las juntas centrales de España pero la segunda fase la fase donde fuimos derrotados por esa división la patria boba que no fue tan boba como se la comenta porque allí se desarrollaron los grandes hombres de este país los grandes hombres sacrificados la generación trágica de este país toda asesinada por los españoles ellas fusilados por razones puramente políticas ideológicas sin embargo en la segunda fase hubo una especie de latencia en el que ni el centralismo ni el federalismo logró concitar a los ambos y Bolívar que era delegado de los federalistas que había pasado por el experimento venezolano que fue el primer federalismo que se vio en América encabezó los ejércitos que se tomaron a Santa Fe de Bogotá a nombre de los federalistas siendo el más centralista de todos los padres de la patria él que era la encarnación viva de la autoridad casi que tenía una idea de crearse para sí mismo un imperio Bolívar sin embargo empezó como federalista sin embargo en la constitución de Cúcuta la más importante y en su famoso discurso de angostura Bolívar proclama que el único sistema que le conviene a esta sociedad es el sistema central y tercero la patria después cuando se proclama la convención de Cúcuta Bolívar llega a un acuerdo con los centralistas y los federalistas en la constitución más liberal que se ha dado en América la constitución de Cúcuta en la cual por primera vez Bolívar acepta retirar todas sus propuestas de senados por puramente tradicional por las clases altas hereditar y presidencia vitalicia y Bolívar se hallada en el conflicto y le da el poder prácticamente a los que fueron sus rivales en la época de la patria es muy importante esto porque para terminar porque aquí el profesor ha tomado el tiempo en Colombia no triunfó finalmente ni lo uno ni lo otro porque realmente la diferencia de grado es que ni el centralismo pudo imponer sea las provincias ni las provincias pudieron autodeterminarse se dio un gobierno confavorado más que un gobierno central y en Colombia que es nuestro debate hoy triunfó finalmente la razón de que la independencia primaba los intereses generales universales sobre los intereses de las provincias porque ni tenían con qué ni los caudillos eran capaces de tener sus propios ejércitos ni tenían cómo elegir esos funcionarios ni mucho menos cómo sostenerlos y además eso había debilitado la república frente a la invasión que habían hecho los españoles de modo que creo que para el debate tenemos que discutir si en Colombia nunca hubo ninguna de las tres puras sino que hemos sido el experimento más mezclado de América Latina en centralismo y federalismo a la vez gracias gracias profesor siru y entonces ahora tiene la palabra don Daniel doctor muchas gracias yo quisiera recoger un poco lo que se ha dicho y volver a la pregunta inicial que que convoca este debate porque creo que esa pregunta puede tener varias vías de acceso una es como bien lo mencionó la pregunta de por qué el debate federalismo centralismo es un debate importante para la filosofía y eso obliga un poco a hacer la reconstrucción de lo que ha sido la experiencia de nuestro seminario yo tengo esa impresión una primera impresión es que en el debate federalismo centralismo se juegan aspectos puntuales de la filosofía política relacionados con preguntas que ocupan la filosofía política acerca de por ejemplo cuál debe ser la manera como debe constituirse un estado una nación pero creo que la pregunta va un poco más al fondo porque en el debate centralismo federalismo uno tendría que examinar las tradiciones que están detrás de cada una de las posiciones el debate tiene un primer momento que digamos es el momento más constituyente del debate y es en los Estados Unidos a raíz del debate acerca de la constitución norteamericana y en todos los documentos que se han examinado en relación a la defensa de la constitución federal de Filadelfia lo que se encuentra es una convergencia de tradiciones políticas que no siempre son tan claras que para ser dos autores parece primar una tradición digamos de índole loquiana mientras que otro tipo de autores intentan destacar la presencia de un pensador como Maquiavelo como lo destacó el profesor Ciro y cuál es el trasfondo filosófico que habita detrás de esta defensa del pensamiento federal en los Estados Unidos fue algo que nos ocupó a nosotros en un primer momento en el seminario y es una primera razón filosófica para ocuparnos de este debate la segunda y entonces nos mueve a la dimensión de la pregunta por qué es importante el debate centralismo federalismo no en términos generales ya de la filosofía sino en el siglo XIX colombiano bueno implica otra serie de preguntas que también son de índole filosófico como por ejemplo cómo se recibió ese debate entre federalismo y centralismo que era un debate inicialmente norteamericano en el cual ellos habían sido como los 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 el precedente más notable y de los cuales los primeros años del siglo XIX colombiano los pensados políticos de Colombia y las grandes figuras de la nación en esta primera etapa del siglo adoptan esa discusión una de las grandes cosas de las grandes dificultades a las cuales nos hemos visto expuestos a lo largo del seminario ha tenido que ver con las confusiones que se presentan en los textos del siglo XIX colombiano acerca de los términos federación confederación centralismo lo que algunos llaman federación en algún sentido lo nombran por la palabra confederación y nunca es suficientemente claro si hay una confusión de por medio o si los términos se emplean de manera indistinta porque significan exactamente lo mismo estos esfuerzos de clarificación conceptual que hemos intentado realizar son los que en últimas justifican la tarea filosófica de ocuparnos de este tipo de problemas y de la manera como eso en últimas ha generado y creo que es una de las preocupaciones que tenemos aquí en la mesa creería yo ha formado una suerte de tradición política en Colombia si yo lo acabo de mencionar y me parece que es de gran valor la idea de que aquí ha habido un problema de comprensión del debate a tal punto que el proyecto de nación incluso hasta nuestros días ha estado marcado por una suerte de confusiones constantes latentes repetitivas entre los términos empleados entre la idea de federación confederación centralismo incluso a la luz de lo que podríamos llamar nuestra última gran constitución que es la del 91 la consigna de descentralización que se encuentra allí inscrita parece hacer eco de una suerte de nostalgia federal del siglo XIX pero que no obstante se encuentra constantemente interrumpida y no bien desarrollada por falta de instituciones por falta de en últimas creería yo pues de comprensión de las cosas que están aquí en juego yo creería y es una de las hipótesis que a mí me llama la atención en este debate y es la idea de que las dificultades que implica la comprensión del debate centralismo federalismo en nuestro territorio se encuentran marcadas por razones fundamentalmente históricas en el momento en el que nosotros como país como nación en el siglo XIX debemos enfrentar la tarea de constituirnos de hacer de una nación recién liberada un país constituido bajo cierta perspectiva ciertas ideas políticas parece que no tuviésemos una tradición de la cual echar mano una de las grandes figuras que pareció interpretar eso y que para mí es una figura muy enigmática de la filosofía política en Colombia Simón Bolívar precisamente Simón Bolívar estaba súper convencido de que nosotros éramos un pueblo con una orfandad política enorme que no teníamos a dónde acudir para tener ideas que nos vieran un norte acerca de cómo constituirnos como país en un pasaje muy famoso yo creo que ustedes algunos lo conocen de la carta de Jamaica y que se repite en el discurso de Angostura dice Bolívar que nosotros somos una una mezcla casi impropia entre entre indígenas y españoles pero que ya no somos ni indígenas ni españoles y que entonces no sabemos qué hacer y esto casi que nos somete a una una suerte de mundismo político bueno Bolívar como con su genio pragmático interpretó un poco las dificultades que implicaba adoptar este debate de centralismo federalismo en la región e intentó adelantar una suerte de proyectos políticos que desde luego son cuestionables en ciertos digamos están sometidos a un debate a una revisión eso por un lado en relación con las dificultades que hacen de este debate un debate digamos transparente en nuestra tradición pero lo que a mí me interesaría destacar de todo esto y entonces creo que es una de las razones que yo agregaría a las que ya agregó digamos vio David y vio Ciro es que este debate federalismo centralismo observado desde la óptica del siglo XIX acerca de cómo fue recibido acá en Colombia a partir de de lo que ya se había adelantado en los Estados Unidos pero teniendo en cuenta obviamente las peripecias propias de la región de nuestra región es un elemento indispensable si lo que se quiere es lograr una comprensión no sé si cabal pero si profunda de lo que implica la tradición política colombiana y que va a tener eco y es como la parte el punto en el que nos encontramos en este momento desde el seminario años después a finales del siglo XIX con el proyecto federal más o menos radical de la constitución de Río Negro y lo que eso va a significar posteriormente para la vida política del país yo quería con eso quiero parar esas son como las las razones que yo aportaría o que yo daría para destacar que este debate es un debate muy importante y sobre todo muy muy vigente bueno muchas gracias Daniel muchas gracias a los tres antes de darle la palabra a ustedes para intervenciones inquietudes que tengan acordamos que de una manera un poco más espontánea cada uno de los tres ponentes le lance una pregunta a alguno de nosotros para darle oportunidad de desarrollar Daniel yo quiero empezar si ok hay una hay una cuestión que David puso en juego acerca de la interpretación que tiene de la relación conceptual que existe entre los términos federalismo confederalismo y centralismo y la la hipótesis que está manejando David es la hipótesis según la cual la distinción que podría existir entre estos términos entre estos conceptos es una distinción de grado yo yo quisiera poco que intentara justificar un poco más la idea porque la impresión inicial que yo tengo es que esta distinción no sería de grado si uno interpreta por ejemplo que la dinámica de por ejemplo de participación tal como son pensadas en modelos federalistas con respecto a modelos centralistas acerca según la cual en los modelos federalistas parece haber como una suerte de inmediación prolongada entre las instancias representativas involucradas en el ejercicio público por ejemplo hay una hay una suerte de como en los estados más o menos en los estados unidos más o menos una suerte de condado que elige un representante este representante a su vez elige a un representante mayor de algo así que sería como el estado y el estado este representante a su vez elige otro representante que es el encargado de representar intereses un poco cada vez más amplios al punto que para la elección por ejemplo de una figura como el presidente o una figura como la de bueno no sé si como la del presidente pero una figura como la de los representantes a la cámara en el cuerpo legislativo implica una suerte de mediaciones una suerte de mediaciones que en principio podrían cambiar nuestra idea o podrían poner en juego elementos mucho más ricos acerca de la idea de representación no es lo mismo tener instancias mediadoras de representación a que yo como ciudadano directamente elijo a la persona que me va a representar en una instancia como la cámara entonces la pregunta concreta es si esta diferencia entre las dinámicas de representación es de suyo evidente que es una sola es una una instancia de grados es una es una distinción de grados entre entre la dinámica de una u otra forma de organización política la hipótesis que yo tengo es que la distinción que entre federación confederación y centralismo es una distinción de grado y no conceptual es decir no hay digamos no hay nada en la naturaleza en el concepto que lo distinga un concepto de otro por el contrario creo que las características de cada uno se pueden encontrar con diferentes intensidades en cada noción y reitero a ver si partimos al menos de dos de dos criterios el poder central y la autonomía local entonces uno dice en una confederación hay un poder central pero el poder central es un poder central que está instituido para ejercer competencias muy definidas excesivamente limitadas por lo general en una confederación el poder central está pensado para atender cuestiones muy precisas como el comercio entre los estados confederados y el comercio con naciones extranjeras y para trabajar temas como de la guerra o de la seguridad de la confederación frente a naciones extranjeras entonces ahí hay un poder central pero un poder central debe en el centralismo obviamente tenemos un poder central pero ya el poder central es un poder central fuerte que contrario a la confederación prácticamente elimina o absorbe todas las autonomías o los poderes locales entonces y en el federalismo encontramos un poder central con competencias definidas que colabora con con ciertas autonomías o poderes locales entonces yo lo que digo es si podemos encontrar ese tipo de características acentuadas de diversos modos en cada uno de los tipos de estado entonces podríamos decir que la diferencia entre cada noción o cada tipo de estado es de grado no es una diferencia conceptual lo mismo el mismo ejercicio podemos hacerlo con el tema de las autonomías locales ahora la 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 como un elemento fundamental o principal del federalismo y la idea de la democracia representativa que es por donde apunta la pregunta de Daniel. Lo que yo diría en ese punto es, la hipótesis se vendría abajo si no se pudiera demostrar que esos mismos elementos que son característicos, son fundamentales para el federalismo, se pueden encontrar en las otras tres nociones o en los otros tipos de Estado. Y yo creería que el centralismo no es incompatible con un sistema de pesos y contrapesos y tampoco es incompatible con la idea de una democracia representativa. Es decir, tú puedes tener un poder central fuerte, excesivamente fuerte, que restringa las autonomías locales y aún así tener un sistema de representación en el que las regiones o las provincias puedan participar o hacer parte, a través de sus representantes, de las instituciones del poder central. Entonces, ahí yo diría la diferencia sigue siendo de grado. No es una diferencia de naturaleza, no es una diferencia conceptual, sino que se trata de la misma característica acentuada de distinto modo. Ahora, sí hay un problema con la confederación porque uno pensaría, bueno, la confederación no es necesario en la medida en la medida en que el poder central es tan débil, no es necesario un sistema de contrapesos porque el poder central no es necesito. Los pesos y contrapesos allí vienen dados por los Estados confederados que tienen una autonomía bastante amplia para manejarse internamente, según lo decían, según los sistemas que le pongan para ello. Entonces, uno dice, ahí para la cuestión de un sistema de pesos y contrapesos en una confederación, entonces, ya, digamos, carecería de relevancia o de utilidad práctica. Pero aún así yo insistiría en que la diferencia sigue siendo de grado y así, digamos, creo que algunos de nuestros pensadores del siglo XIX, como Miguel de Pombo o Vicente Azuelo, lo plantearon de ese modo y yo creo que la intuición de esos autores era correcta. Se trataba de encontrar el punto medio entre las formas de gobierno y la posibilidad de hallar ese punto medio pasa por la idea de graduar las distintas características, es decir, qué tanto poder local debemos admitir y qué tan fuerte o qué tan débil o cómo debe ser el poder central. Entonces, yo creo que insistiría en mi hipótesis de la diferencia de grados. Una discusión mínima, moderador. David, yo tengo la impresión de que la diferencia no es graduada, pero hay una diferencia sustancial entre las tres formas al punto, de que cada una de ellas está implicando una concepción antropológica distinta. Para ponerlo de alguna manera ultra simplificada y no demorando mucho en el uso de la palabra, el esquema de la confederación tiene una concepción de la naturaleza humana relativamente benévola. El esquema del centralismo tendría una concepción de la naturaleza humana como fundamentalmente indómita, disoluta, perversa y hay que aplicarle mucha fuerza para tenerla bajo control. El esquema federal tendría una combinación, en el esquema federal es como la cuadratura de decirlo. Yo lo sé, rápidamente, y se dice algo rápido. Sí, digamos, esa sería la otra vía para sostener que la diferencia entre las tres nociones es conceptual y no gradual. A mí la cuestión que me surge ante la hipótesis de anclar la diferencia en distintas antropologías detrás de cada concepción es la simplificación a la que nos puede llevar, porque uno pensaría que para las tres formas o las tres nociones la naturaleza del hombre o la concepción antropológica tiene, digamos, una relevancia, digamos, una mínima relevancia en el siguiente sentido. Usted dice que el confederalismo presupone un hombre benévolo y entonces uno preguntaría relativamente benévolo, pero entonces ahí podemos, precisamente cuando uno relativiza, creo que la diferencia empieza, la idea de la diferencia como una diferencia conceptual empieza a ser agua, porque precisamente yo creo que la concepción antropológica en cada una de las tres implica esa relativización, es decir, implica un énfasis. Entonces, sí, el énfasis en el federalismo digamos que es una suerte de equilibrio o una suerte de mistura entre lo bueno y lo malo del hombre. El énfasis del centralismo parecería ser que es en el carácter perverso del hombre, pero eso es un énfasis y yo no creo que el centralismo niegue que de hecho una concepción antropológica, de hecho que el hombre pueda tener otro tipo de facetas. E incluso creo que tanto en uno como en otro, tanto en el federalismo como en el centralismo, por ejemplo, ambos están pensando en que no puede funcionar una forma de gobierno como la que proponen si no hay un mínimo de virtud. Entonces, y de virtud me refiero a virtud cívica, republicana, y en la medida en que ponen esos énfasis, uno pensaría de nuevo si esa concepción antropológica es relativa. Y cada, digamos, cada forma de gobierno, cada tipo de estado pone un cierto énfasis en un u otro u otra faceta del hombre y yo insistiría, la diferencia sigue siendo de grado en este caso. Bueno, si Dios dice algo. Bueno, yo estaría más de acuerdo en que si hay una diferencia más que de grado, estoy ya más de acuerdo en que si hay una diferencia entre los centrípetos y los centrífugos, como dice Díaz, que es casi sustancial. No solo por motivos antropológicos. Rousseau, por ejemplo, creía que el hombre era bueno, nacía, benevolente, y sin embargo, Rousseau aplica una idea de voluntad general que es centralista, muy centralista. Hobbes piensa que el hombre es un ser corruptible, es prácticamente una mónada, insaciable en sus apetitos, y que nunca cesará de creer más y más poder. Y Hobbes, sin embargo, llega a la idea de que lo que se necesita es una soberanía que se dé prácticamente en uno solo y no se divida en democracias. Bueno, curiosamente, yo creo que la razón por la que no triunfó aquí el federalismo, no se pudo hacer un modelo americano es porque nosotros somos conquistados de una manera muy distinta, como fueron los americanos. Nosotros somos conquistados por un pueblo depredador que venía a apoderarse de unas riquezas, que tenía un interés de convertir a la brava, a los indígenas y a exterminarlos. Entonces, en dos siglos, mató la tercera parte de la población. En Estados Unidos, el territorio y la colonización fueron totalmente abiertas. Una vez conversábamos con Isímaco, que allá fueron a buscar, leyeron una Biblia, una constitución, unos decretos y un fusil, y se fueron a conquistar el mundo entero y a descojar montaña. Allá no hubo un pueblo depredador que viniera a decir, nos vamos a apoderar de la minería. La desgracia de estos países nuestros es que tenían una riqueza minera, una riqueza agrícola, tanto que pudieron los españoles coger a los pobres indios en encomiendas, en resguardos y en mitas, y los pusieron prácticamente a producir para ellos unos bienes que en España no se daban y nos traían unas cosas suntuarias que aquí ni se consumían. Es decir, los españoles eran malos proveedores y se llevaron el oro que los arruinó a ellos porque con ese oro no supieron qué hacer, sino comprar armas y terminaron pasando ese oro a las casas de contratación de Sevilla y de ahí a las casas de los Países Bajos. Entonces, ¿qué es lo que hizo que aquí no triunfara el federalismo? Un problema de cultura, antropología pero cultural. Nosotros somos una mezcla, como diría Bolívar, de indígena, negro, mulato, pardo, zambo y de una cantidad de fortalezas españolas que nos hicieron el mestizaje completo. Ese es el país más... esta nación americana es mestiza completamente, no tiene, a pesar de que tiene una misma lengua, una misma religión, una misma... sin embargo es de unas mezclas tan abigarradas que Bolívar decía al Santander, ¿qué hacemos con tanto godo que hay aquí, con tanto liberal, con tanto zambo, pardo? Y estos señores legitimistas, abogadillos bogotanos, discuten pensando que el mundo es homogéneo y no conocen una sola zona de este país. Por eso aplicarle a esto un modelo americano es imposible porque sería como traer aquí a un país extensísimo, lleno de riquezas puramente agrícolas, de una colonización hecha por puro, por una biblia y una constitución, aplicarle un modelo a un país que ni sabe que es, ni siquiera que es lo que es una constitución, ni mucho menos sabe que es un poder absolutamente federal. No sabe qué hacer por eso. Entonces, me parece importante es que la distinción se aprendió en plena guerra. Y se aprendió porque la gente hizo la experiencia de que necesitaba hacer llegar a un Estado que Bolívar decía que era de puro ejército, Bolívar decía que este era un Estado militar y que los que verdaderamente abortaban eran los militares y Santander decía que este era un Estado civil donde había que poner leyes y leyes y resulta que los dividimos entre un Estado militar y un Estado civil y miren lo que resultó, ni civil, ni militar, ni nada. Eso es lo que me parece que es terrible, que la experiencia de nuestros padres de la patria fue una experiencia nefanda, porque en su lugar de desarrollar las ideas positivas, la cultura que tenemos, que es que las regiones, este es un país de regiones, pero no es un país federal. Este es un país donde las características regionales son más fuertes que las características políticas. La gente aquí en las regiones tiene unos intereses de democracia local que ya aprendió a través de la guerra. Entonces creo que aquí no puede triunfar ningún modelo ni ilustrado ni americano porque este es un país absolutamente atípico que no tiene ni las clases sociales, ni las formas de división territorial, ni las formas de política organizativa y por lo tanto aplicar ningún modelo extranjero es absurdo. Creo yo que en ese sentido sí hay una diferencia sustancial entre las tendencias que hay acá, centrífugas que pueden amenazar la unidad nacional. En este momento este es un país que se puede valkanizar, es un país que tiene las fronteras más porosas de América Latina, es un país que puede llegar a la división territorial y geográfica y política más grande. De modo que que si se quieren aplicar formas federales tienen que ser con mucho poder fuerte en el centro para que no deje que esas tendencias centrífugas que tiene este país terminen por balkanizarlo y por convertirlo en una cantidad de republiquetas. Eso es lo que hay aquí latente y por eso me parece peligrosísimo aceptar que es simplemente un problema de crack. Es un problema que va más allá, es un problema antropológico y cultural y no tenemos ni la homogeneidad que tienen los Estados Unidos para resolver las antinomias que tiene el federalismo entre intervenir, ser a la vez autoconservación, autodeterminación y sin embargo hablando de un sistema central. Eso lo pueden hacer pueblos como dirían nuestros americanos que tienen cierto pensamiento filosófico, amplio y no un país que todavía no ha transitado hacia ese pensamiento. Daniel, ¿cómo? Una cosita pequeña, una interpelación pequeña y sencilla. Pequeño, sí. Digamos, yo estoy de acuerdo en que la discusión implica muchas más cosas a nivel cultural e histórico, pero de nuevo insisto en que la diferencia entre los conceptos o entre las nociones no es conceptual sino de grado y los accidentes históricos que han impedido que aquí se instaure un sistema federal corresponden precisamente a accidentes históricos o cuestiones culturales, pero no tienen que ver con la naturaleza de cada uno uno de los conceptos en juego que es a lo que yo apunto. Muy bien. Bueno, antes de que David hablara, yo iba a intentar unirme a su hipótesis. La quería considerar un poco cláusica, pero ya no parece tanto. Bueno, a ver, un problema que yo veo con la idea de pensar la relación, o más bien pensar la diferencia entre federalismo-centralismo con federalismo como una diferencia de grados, es que tengo la impresión de que eso, usando la expresión de David, nos hace aguas el debate. Es decir, parecería entonces que lo que ha ocurrido a lo largo de los años que se ha venido debatiendo esto no es que estén en juego visiones de organizaciones estructurales de un país, sino meras confusiones entre personas que creen que acá hay visiones distintas de país cuando en realidad es una misma, solo que con mayor énfasis en cierta cosa que en otra. Digo, bueno, si uno piensa eso así, podría ser el caso que la pregunta acerca de la superalismo-centralismo no tenga sentido. No tenga sentido porque en última sería casi que la misma cosa, solo que poniéndole más énfasis a un aspecto en una y mayor énfasis a un aspecto en la otra. Bueno, si ese es el caso, yo digo, uno tendría que intentar pensar eso, digamos, incluso más allá de una presunta visión antropológica que subyace a cada visión. El hecho sí, el hecho de si los temas que ocupan esta discusión acerca de federalismo-centralismo, que yo lo resumiría en algo así como la idea de soberanía, la idea de organización territorial, la idea de la representación, de la división de poderes y los pesos y contrapesos. Si todos esos elementos, o uno mayor, uno más que otro, se puede considerar el indicativo del concepto, es decir, cuando hablamos de federalismo, hablamos fundamentalmente de división de poderes, representación y organización territorial, pero no hablamos de tal otra cosa. Listo, entonces tenemos más o menos una idea de qué sería el federalismo y diríamos algo así como el centralismo tiene estas mismas preocupaciones acerca de división de poderes, organización territorial y representación. Y la diferencia, según entiendo a David, sería como esta gente del federalismo le está dando menos énfasis al poder central de la que le da el centralismo. El centralismo le da menos énfasis a la idea de la representación o a la organización territorial que la que le dan los federales. Entonces, pero en últimas es la misma cosa, solo que con mayor o menor dedo yo digo, si ese es el caso, yo en últimas siento que el debate en centralismo-federalismo no tiene sentido, aquí no hay en juego nada y lo único que tendríamos que hacer es decirle a las personas que se ocuparon de esto, es como... Bueno, aparte de todo, que yo siento que esto interpone también restricciones de tipo fáctico. Si se tratara de una cuestión de medios grados, el tránsito, por ejemplo, de una forma de gobierno a la otra no tendría que implicar dificultades mayores. Uno podría, por ejemplo, en un caso como el colombiano decir, bueno, ya, vamos a confederarnos. ¿Por qué no vamos a confederarnos? Porque es que lo único que vamos a hacer es cambiar el énfasis de las cosas que están aquí en juego. Bueno, yo creo que eso sería muy difícil de hacer y entonces uno tendría que preguntarse por qué esa dificultad y si al hacerse uno la pregunta de por qué esa dificultad se da cuenta de que el problema va mucho más allá del grado de énfasis que se le haga a esto, pues ahí podría haber una hipótesis de trabajo para, por lo menos para intentar refutar la idea de que esto es una cuestión de grado. Yo creo que usted va a tener la oportunidad de seguirse dependiendo, perdónenme entonces, pongámosla ahí en rebobo. Listo. Y hablamos una parte de este encuentro con las intervenciones que ustedes tengan a bien hacer. Sí, por fin. Es esto. Creo que es interesante, pero bastante difícil de mirar en todos sus aspectos la discusión que ustedes tienen a propósito de grados o no. Pero quisiera proponerles hacer algún comentario a propósito de las desventajas que uno u otro modo de organización tiene para ver si por ese lado vemos si se trata de una cosa de grados o no. Me quiero explicar, creo que no hay una forma de organización perfecta, creo que todo Estado, toda sociedad es atípica, eso no me parece raro. Tiene, al parecer, una cierta intonación o sesgo que favorece al federalismo, me gustaría que dijeran algo al respecto. Pero no me aparto de lo primero que dije, es si nos pueden señalar desventajas, errores o corrupciones de esos distintos modos de organizarse, quizás podríamos juzgar si es tan solo una cuestión de grado o no. Entonces, lo que yo creo como es que… Porque no hacemos una ronda de las actividades. Porque se nos pierden todavía. Hagamos más bien una respuesta muy puntual de cada uno de los tres. Pues que empiece David. Se han ensañado, ¿no? Es que suele poner picante a la… No, a ver, primero yo… Digamos, yo creo que… Muy puntual. Que es muy puntual. A ver, yo creo que podemos confundir dos niveles de la discusión. Entonces, yo lo que estoy planteando es en el puro nivel conceptual la diferencia entre federalismo, centralismo y confederación. Y cuando ustedes replican, hablan de la discusión histórica y de lo que está en juego detrás de la implementación de un país como Colombia y de un sistema o otro. Y eso implica saltar de nivel conceptual a saltar a la discusión o los personajes que intervinieron en la discusión histórica. Entonces, yo creo que si distinguimos esos dos niveles, de pronto nos podemos poner de acuerdo. Yo… Es decir, de que la diferencia sea de grado no se sigue que el debate no sirva. O sea, que el debate sea en ánimo o algo por el estilo. No. Que la diferencia sea de grado implica que la distinción entre federalismo, centralismo y confederación es, digamos, que se encuentra en la misma línea, pero que tiene distintos énfasis. A nivel conceptual ahora, vamos a ver qué implica la implementación de cada uno de esos en un territorio como el nuestro y eso va a generar una cantidad de cuestiones que ya rebajan el nivel conceptual de la discusión. Lo otro, sí, podemos pensar en las desventajas, pero yo no, digamos, no creo que haya una desventaja per se de cada una de las formas. Lo que hay es una desventaja respecto al territorio en el que se va a implementar una u otra forma de gobierno, de organización. Entonces, claro, pensándolo desde Colombia uno diría, claro, el centralismo que se ha implementado desde épocas anteriores ha sido un fracaso porque, el profesor Silo lo anotaba, desde el centro se ha legislado como si la norma, solo porque lo dice la constitución, va a ser aceptada o cumplida en otras regiones, en las regiones periféricas del país. Entonces, claro, una desventaja del centralismo, pero no per se del centralismo, sino una desventaja del centralismo implementado en un país como Colombia, que tiene regiones tan diversas, es precisamente que el poder central, el legislar o el poder políticas públicas omite las diferencias regionales que deben ser tenidas en cuenta para que una norma tenga éxito o sea aplicada en los distintos territorios. Entonces, esa sería una desventaja del centralismo, pero repito, no una desventaja del concepto del centralismo, sino una desventaja de la implementación del centralismo en Colombia. y una, digamos, una desventaja que podría notarse de cierta forma del centralismo es la problematización o, digamos, lo que se hace con las diferencias. Había un, y lo que lo ejemplifico del siguiente modo, para terminar, un gobernador de Texas, y más no estoy, decía hace unos años que si no te gusta el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ni te gusta la legalización de la marihuana, entonces no vayas a vivir a California. Y si no te gusta la pena capital, ni te gusta el porte de armas, pues no vengas a Texas. Y un poco esa desventaja de seriedad del federalismo en la medida en que acomoda de un diverso, de un modo problemático las diferencias de ese tipo, las diferencias ideológicas que puede haber al interior de una comunidad. Gracias. Bueno, pues yo tengo un problema también acá, y es que consiste, y es, la idea de centralismo no es, es decir, no es de todo clara, desde luego hay una intuición y es que la idea de centralismo hace referencia a la existencia de un poder central, pero una discusión sostenida acerca de lo que significa ser centralista y de lo que implica suscribir pensamiento centralista, si es que algo así como pensamiento centralista existe. Pues eso no es muy claro, digamos que hay un debate muy sostenido y fue el que en algún sentido fue objeto de la discusión en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII y principios del XIX y era la discusión del concepto federalismo y la estrategia de todos los defensores de la constitución para distinguirlo del concepto federalismo. Entonces la idea de centralismo no goza, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo teórico, de unas propuestas firmes y inconstituidas que den cuenta como el hizo. El centralismo es una teoría política que dice más o menos que el poder debe ser así, así, así. Estamos moviéndolos en algún sentido como con una intuición de que el centralismo de alguna manera es más bien lo opuesto al federalismo, ¿sí? En ese sentido, digamos, yo podría suscribir en principio la tesis de David, de las dificultades de uno u otro modelo solo son apreciables en circunstancias embíricas, saber, para cierto tipo de estado territorio, con cierto tipo de tradición de personas ancladas a cierto tipo de costumbres que podría llegar a ser más benéfico o no. Pero digamos que una cosa que yo sí siento que marcaría una diferencia entre los conceptos es la idea de que el federalismo marca una pauta de participación ciudadana y de la idea de lo que significa pertenecer a una sociedad muy diferente a lo que significa pertenecer a una sociedad en el plano del centralismo. Me explico. En un modelo federal uno puede sentirse más parte de un estado específico que la idea de una nación en general, que es la cosa que de alguna manera ha pasado, no ha pasado acá en Colombia, y es la idea de que a pesar de que hay una diversidad cultural muy fuerte, se ha querido dar como esta impresión de que Colombia es una cosa unificada y todos somos Colombia y todos pertenecemos a esta vaina. Bueno, el hecho de que no se reconozcan las diferencias, el hecho mismo de que el centralismo sea un cierto modelo que impide el reconocimiento de diferencias existentes en los grupos sociales podría ser ya una dificultad, quizá, no de la aplicación, sino del concepto mismo, del centralismo. Esa es una idea. Gracias. Bueno, muy breve para no lo repetir. Creo que yo estoy de acuerdo en que no hay unas ventajas y desventajas en sí. Hay unas ventajas y desventajas de acuerdo al tipo de Estado y de nación que ceder a la división político-territorial. ¿Por qué es conveniente en el Estado francés una unidad? Porque el Estado francés, el Estado bonapartista francés llegó a ser, a triunfar Napoleón, porque en esa sociedad venían desde abajo unas unidades muy fuertes que llegaron a tener compartimentos de ideologías, pensamientos, filósofos, toda la ideología social compartida por la mayoría de la población. Esos son países que tienen un nivel político de altísima condición. Por lo tanto, la centralización no era ninguna dificultad. Lo grave de allá es que se centraliza tanto que viene lo que pasó con la Revolución Francesa. Entonces se volvió lo que era una ventaja, se volvió una desventaja porque los famosos jacobinos, aquí también hubo jacobinos de valle y de la montaña, pero no con la radicalidad que se dieron en Francia, donde los jacobinos terminaron matándose entre ellos por la unidad de un poder llamado de la soberanía rusoñana. Y aplicando a Rousseau, mira lo que llegaron, a la peor masacre que se cometió a nombre de la Revolución. Los americanos tenían una gran ventaja, no se mataron entre sí, nunca tuvieron, ni el territorio era tan vasto, era tal los recursos, tal la riqueza, que allí no había problema para que colonizaran, porque era un país que copió unas instituciones ingleses, pero las adaptó a una región que tenía enorme riqueza y una población que ni siquiera cubría la totalidad del territorio. Entonces, creo yo que las ventajas son porque la cultura, la antropología, las formas mismas de pensamiento son adaptables a eso. Era imposible pedir a un pueblo como Norteamérica que fuera centrípeto, no, tienen que tener muchas formas de autonomía locales porque allí eso se hizo desde abajo. En Francia...